Estamos en la función f de x igual a x partido x cuadrado más 1 más 2, que en x igual a 0 un punto de inflexión más o menos mínimo para estudiar los puntos de inflexión más o menos mínimo la teoría es hace la derivada la igual a c y los puntos solucionan, los ponen en una raya y miran los puntos de inflexión si es positivo o negativo o positivo pues es creciente, decreciente creciente, pues tú un máximo y tú un mínimo ¿vale? esa es la teoría ¿ok? entonces voy a hacer la derivada, ¿vale? f prima de x sería derivada de lo de arriba 1, con lo de abajo en derivada menos lo de arriba en su derivada por la derivada de lo de abajo que es lo mismo partido al cuadrado al cuadrado entonces ¿de qué es? x cuadrado más 1 menos 2x cuadrado el final de la derivada es menos x cuadrado más 1 partido de x cuadrado más 1 de cuadrado ¿de qué es? ¿de qué 1 y el más 1. Y ahora cojo puntos del medio. Por ejemplo, el menos 2, el cero y el cero ya tengo que sustituirlo en la derivada, ¿vale? Es la derivada. Y ahora cojo menos 2. F' de menos 2. O sea, ya terminado menos 2 porque era positivo. O sea, ya menos 2 al cuadrado, 4. Un menos delante, menos 4, más 1, menos 3. Menos 3 partido de lo que es el negativo global. Para cero me da positivo, porque 1 partido de cero. Y para 2 me da negativo. Esto es decreciente, creciente, decreciente. O sea, aquí tiene el menos 1 un mínimo, y el más 1 tiene un máximo. Vale. Sí. Entonces, en el punto cero tiene un máximo, un mínimo. En el punto cero, ni nada. No, puedo entonces hacer un punto de impreso. Pulsando tu truque. Más bien. ¡Todo bueno!